¿Qué ha generado polémica y también estupor el paro de policías que realizan algunos elementos de la Policía Municipal de Cancún desde el día de ayer? Se ha hablado mucho, se ha cuestionado el origen del mismo. Yo creo que tendríamos que plantearnos dos cosas. Una, es lógico, es evidente que la llegada de Jesús Alberto Capella y de Pérez se abarca a la Policía, uno a la Policía Estatal y uno a la Policía Municipal. Un movimiento interno que tiene que ver con grupos de poder que han manejado la Policía durante muchos años. Picaron el avispero. Eso es algo lógico y es algo cierto. Es algo que no pueden permitir. Creo que ha sido muy enfático tanto el gobernador como la alcaldesa de no permitir que esto suceda. Y también nos debe de llevar a pensar en una realidad de la Policía Municipal en el destino turístico más importante de México y una ciudad en la que vivimos casi un millón de habitantes. Las condiciones laborales, las condiciones de equipamiento no son las mejores. No estoy planteando que simplemente sea un movimiento de presión por los intereses. Yo creo que en su gran mayoría lo es así. Pero también nos debe hacer ver la necesidad que existe de darle impulso y apoyo a los cuerpos de policía. Lo mismo aquí que en Solidaridad que en todo el Estado. Los cuerpos de policía fueron abandonados en el sexenio anterior. Bueno, no solo en este Estado, en todo el país. Y es algo que tiene que plantearse como un cambio y se tiene que invertir. Pero en principio, pues es cierto, picaron el avispero. Y espero que no cedan y que no permitan que esto siga creciendo y que los grupos de poder en el interior de la Policía Municipal sigan manteniendo sus canonjías. Soy Gerardo García, aquí en Cancún Channel.